Buenos días, Carlos, para vos y para toda tu audiencia, el primer término. Y después, bueno, con buenas novedades, contentos, hoy un día que, bueno, que nos llena de alegría. Hoy los chicos, los ex empleados de Musimundo, cobraban el sueldo del mes de septiembre. El 6 del mes de noviembre van a estar cobrando el sueldo de octubre. De esto se va a hacer cargo la nueva empresa que se hace cargo, que es Electrónica Megatone, más conocida como Red Megatone. Y, bueno, esto es el logro de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Esto comenzó con el reclamo de todos los gremios que nos juntamos hace 15 días. El lunes anterior a las elecciones. El lunes anterior a las elecciones nos juntamos en Bahía Blanca, donde, bueno, entre todos consensuamos un acta donde se presentó en la Federación. Con el mismo acta pedimos al Ministerio. Y la verdad que nos asombró el tiempo récord, porque, fíjate que el lunes fue la reunión, el martes estaban los compañeros en Buenos Aires, el miércoles se reabrió en el Ministerio de la Causa, y el jueves fue la reunión con la empresa CARSA, que es Musimundo, y Electrónica Megatone, con la cual se llegó a este arreglo, que no alcanzó a todos los compañeros, alcanzó al sur de la provincia de Buenos Aires, y al sur de la Patagonia, Río Negro y Neuquén, algunos locales de Neuquén. Lamentablemente, bueno, de los 300 empleados, no todos van a haber beneficiado con este tema de la reapertura, ¿no? Y bueno, pero sí, con la venta de estos locales, también estos empleados que quedaron sin trabajo, por lo menos van a poder cobrar en tiempo y forma, ya no en tiempo, porque van a cobrar tarde sus indemnizaciones, pero sí van a cobrar en forma sus indemnizaciones. Gustavo, entonces, los empleados de Musimundo, eran 7 aquí en San Antonio, esos 7 estarán cobrando haberes, y la reapertura nuevamente de Musimundo, pero ahora con Red Megatone, sería, porque son dos mismos paquetes accionarios, nada más que cambiaron el nombre de la figura, ¿no? Sí, son dos, si bien son dos empresas distintas, trabajan bajo el mismo nombre comercial, que es Musimundo, las dos van a seguir como Musimundo, pero bueno, contento porque los compañeros que trabajaban ahí los van a retomar. ¿Siguen los 7 que estaban? Van a seguir 6 porque la chica que estaba de gerenta, que no era de acá, era de Roca, se fue para sus pagos y consiguió trabajo y por decisión de ella propia, Dayana decidió no volver, casi bueno, de los 7 empleados, 6, sí van a volver a retomar sus labores con esta nueva empresa. Además, bajo el artículo 229, la ley de control de trabajo, donde se le respeta la antigüedad y todos los beneficios que ya tenían con Musimundo, ¿no? Bueno, esto es producto de una gestión, como decía vos, Centro Pliego Comercial de San Antonio, se juntó con la gente de Bahía Blanca, y bueno, estas son estas políticas que tiene este gobierno que ha hecho que cerraran barrios locales comerciales, principalmente en el rubro electrodoméstico y en cuanto a electrodoméstico, ¿no? Sí, sí, igual hay, a nivel nacional, tenemos situaciones graves, caso Ribeiro, por ejemplo, Ribeiro está en conciliación, en Minicueta Ribeiro recién han pagado el sueldo del mes de septiembre en una parte, un proporcional, y han cerrado algunos de los sucursales, ahí están todos los compañeros que tienen Minicueta Ribeiro, hoy a las 11 de la mañana, hoy a las 11 de la mañana, en cada localidad iba a haber una manifestación por la situación de Minicueta Ribeiro, porque ya en varias ocasiones se los ha citado al Ministerio de Trabajo, se han reunido, se han firmado actas, se han firmado acuerdos, y no han cumplido con ninguno de los acuerdos, Carlos. O sea que, bueno, la situación de este tipo de empresas de venta de electrodomésticos, hay algunas que todavía están con serios problemas, ¿no? En el caso de Luca Ioli, ¿cómo quedó finalmente con los obreros también? Ya casi, ¿cuánto? ¿Casi un año estuvo? Y Luca Ioli fue en abril, en abril, en abril fue el cierre que quedaron en el aire los chicos, porque tampoco los despidieron, como fue en este caso de Amos y Mundo. Luca Ioli cerró la puerta y siguió con los empleados, acumulando deuda porque nunca los despidió, de hecho los empleados se consideraron despedidos después de determinado tiempo, porque lo que estábamos viendo es que se venía dilatando en el tiempo, que la empresa no iba a reabrir, y que ya en el movimiento no generaban el suficiente dinero como para poder pagar los suelos, y lo que hacíamos era acumular deudas, y esperando una quiebra, que fue lo que finalmente pasó, la quiebra Luca Ioli se concretó en realidad hace 15 días, y bueno, los chicos ya para esta fecha estaban la mayoría con juicios, porque bueno, desde el sindicato se les dio la opción a cada uno que fuera con el abogado de confianza que tenía cada uní, hicieron acciones individuales, algunos en grupo, otros individuales. Pero bueno, van a esperar a que la quiebra remate los bienes para poder cobrar, aunque sea una parte de sus indemnizaciones. Bueno, así que la novedad que surge es que la gente, los empleados Musipundo, van a poder cobrar y retomarían nuevamente esa firma comercial a abrir aquí en San Antonio, eso es lo que va confirmando también. Sí, mañana pasado estaría viniendo uno de los supervisores zonales de Red Megatone para ya firmar los contratos con los chicos con la nueva firma, y calculamos que primeros días del mes que viene, o fin de mes de este mismo mes, estarían reabriendo las puertas, faltaría esto de firmar el contrato con los chicos, y la nueva habilitación comercial que tienen que tramitar acá en el municipio, con el nuevo nombre. Esto es lo que tiene que ver en lo gremial, en cuanto a reclamos, después el sector cómo está, San Antonio en sí, los comercios, cómo están también, qué te han dicho, estamos cerrando octubre, bueno, siempre nosotros tenemos la perspectiva de temporada, hablamos de temporada, el empleo temporario, cómo está, qué se dice, más allá de la economía, el gobierno todavía que está en esa transición. Y el panorama es muy incierto, es la palabra correcta, es un panorama incierto, vos hoy no tenés precio de nada, porque la gente no te quiere dar precio, ni siquiera si vos le querés alquilar algo hoy, te hacen la reserva, pero no te dicen el precio, o sea, te hago la reserva, hace una seña, te hago la reserva, pero queda sujeto a lo que pasa acá adelante. Y la realidad es que, bueno, esperemos que este gobierno, en esta transición sea responsable y que la economía se mantenga estable y que se puedan dar algunas características que harían falta para que la economía se empiece a reactivar y, bueno, en esa reactivación de la economía el comercio empieza a generar de vuelta. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!